Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 28 de agosto al domingo 3 de septiembre del año 2017. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, está finalizando un ciclo, un mes, agosto, y está comenzando un ciclo nuevo, septiembre, y tengo la costumbre de darle las gracias al mes que está finalizando y le doy la bienvenida al mes que empieza. Si gustas acompañarme, cierra por un instante tus ojos, si te es posible, abre tu corazón, abre tu mente, estira tus brazos y exclama con amor. Agosto, te agradezco todas las experiencias que me llegaste a brindar, por las cuales crezco. Y septiembre, agradezco todas las experiencias que me vas a brindar con amor. Infinitas gracias, amén. Inhala y exhala, y puedes abrir tus ojos. Igual te quiero recordar que en el mes de septiembre y octubre voy a salir de viaje, no voy a tener internet. Entonces, bueno, de manera adelantada voy a subir, probablemente vayan a hacer seis videos para cada semana que corresponde. Entonces, bueno, no te vayas a extrañar si estás suscrito al canal, de que te van a llegar de golpe ahí seis videos. Voy a adelantar el trabajo, pero no quiero dejar de hacer los videos para todos los suscriptores. Bueno, muy bien, en esta ocasión, como sabes, empiezo con las cartas de la Virgen María de Durin Virtue. Lo que voy a decir, en esta ocasión, como carta adicional, escogí estas de Durin Virtue, de la sanación con hadas. Que bueno, no precisamente son ángeles, pero son cartas que casi no he utilizado y me llamó la atención utilizar esas cartas. Entonces, bueno, un set nuevo y lo importante es que nada más es un medio, las cartas. Y si llegas a hacer esas lecturas, guíate por tu intuición, la carta que tú sientas que es la carta adecuada, es la carta adecuada. En mi set de cartas, que continuamente me preguntan si están a la venta, desgraciadamente no. Debajo del video también hay una liga en la que puedes firmar una petición para que la editorial vea que hay interés en la publicación de estas cartas. Bueno, hago lo mismo, escojo una carta para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones adelantadamente. Miren, me llamaron la atención porque tienen la mariposa aquí. Y la mariposa, bueno, en la metafísica representa la transmutación, el cambio, ¿no? Y sobre todo el cambio es de cuenta de la oruga, la mariposa, ¿no? De lo negativo a lo positivo. Bueno, muy bien, empezamos con la interpretación y la lectura de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana. Así se ve la carta, no quiero enfocar mucho la cámara, aquí está. Estoy en la mejor disposición de soltar o liberar viejos resentimientos para disfrutar de mi vida. Es el mensaje y bueno, el desapego es de suma importancia para nosotros. Y veamos cómo se va desenvolviendo la lectura y la interpretación de las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice, milagros. Y es el arcángel Gabriel y dice, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Entonces, bueno, aquí lo primero que me llega es el que seamos auténticos, que seamos realmente nosotros, ¿no? Yo con anterioridad, antes de entrar en el mundo holístico, pues me era muy importante qué es lo que opinaban los demás. Más, obviamente, por más cercana que es esta persona a mí, pues me era más importante mis papás o familiar, ¿no? Pero he aprendido con el tiempo que lo que es importante es que te fijes en tu corazón, que es lo que te dicta tu corazón. Entonces, has de cuenta ahorita con el curso de pintura, con Magda, que estuvo maravilloso, que subí unas fotos. Entonces, ahí también lo anoté, aunque estábamos pintando el mismo cuadro todos los pintores. Cada quien tiene su manera de ser, ¿no? De interpretar los colores, de agarrar el pincel, la técnica y demás. Y esa autenticidad es la que nos hace individuales, auténticos y únicos, ¿no? Y parte de, para reconocer esto, la importancia es nuestra integridad. Entonces, bueno, es importante también en este proceso, y es un ejemplo, pero se puede utilizar en todo, como pintor, de que tú establezcas quién eres y qué es lo que quieres expresar, ¿no? Y puede ser que muchas personas digan, no, esto te quedó padrísimo, y esto es tu estilo, y esto es lo que se vende. O diez millones de opiniones, y esas diez millones de opiniones son tan variadas como somos los seres humanos. Entonces, muchas veces eso nos saca de nuestro carril, ¿no? Y empezamos a dudar, ¿será cierto? ¿Qué tanto, no? Y la duda, en ese sentido, no es buena. Pero muy al contrario, en el momento que tú eres auténtico contigo mismo y te reconoces como un ser de luz, que sabes quién eres, qué es lo que quieres, y qué es lo que te dicta tu corazón, qué es lo que a ti, tu intuición te dice, que eso es lo que a ti te encanta, que te gusta, de acuerdo a eso es lo que vas a hacer, guiándote por tu intuición y callando toda la información externa, ¿no? Todas las respuestas están dentro de nosotros, entonces es importante escuchar esas respuestas, ¿no? Callar todo lo externo, agradecer comentarios, opiniones, que bueno, si es un área sobre todo que no conocemos, pues nos ayuda, ¿no? Pero al fin y al cabo nos vamos a ayudar por nuestra intuición y a través de nuestra intuición tomar esa decisión de qué hacer. Y bueno, aunado con los milagros, recuerda el cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles. Esto lo puedo decir millones de veces porque así es, haz de cuenta con la pintura, ¿no? A mí me encantaría que una galería me contactara, un crítico de arte o ganara un premio de pintura y que ese fuera mi modus vivendi, ¿no? El ganarme el dinero a través de la pintura, porque me encanta pintar, me gusta poder expresarme a través de la pintura. Creo que lo hago bastante bien, es muy divertido, me apasiona. Y bueno, si podría vivir de eso, pues qué mejor qué, ¿no? Entonces bueno, yo ya hice mi petición, le dije a los ángeles, oigan, esto me encanta. Y no tiene que ser nada más esto, puedo seguir todavía como terapeuta y como escritor y demás. No me tengo que limitar, ¿no? Pero bueno, yo ya hice mi petición. El cómo y el cuándo se lo dejo a los ángeles. Y aquí es donde entra el desapego. Una vez que tú hiciste tu decreto, tu petición, entonces yo suelto, ¿no? Porque mi fe es lo suficientemente fuerte que sabe que eso va a llegar a mí en el momento justo y necesario que deba de ser, ¿no? Que se vea ese rompimiento de decir, ok, logré entrar en una galería o vender cuadros o lo que fuera. Y eso es lo que me va a retribuir y respaldar económicamente, pero poder seguir creando. Entonces bueno, son ejemplos. Pero el ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? Y que tenemos que soltar, bueno, no tenemos, no me gusta la palabra, tenemos, pero deberíamos de soltar, ¿no? Y tener la certeza y la fe suficiente de que todo está bien y de el cómo y el cuándo se lo dejamos al universo, ¿vale? Bueno, entonces, prosigamos. Mediados de la semana. Celebración. Esta carta también salió en la semana pasada, creo, y es el Arcángel Janiel o Anael, el Arcángel de la Alegría. Y dice, mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora. Ahora en mayúsculas, en el presente, ¿no? Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. La vida. Bueno, creo que está bastante claro, no tengo que aunar nada a esta carta. Y para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, la carta dice, amor, perdón, armonía, fluye amor. Pero bueno, no hay casualidades, por algo me resaltó un poquito más el amor que la armonía. Y dice lo siguiente, Arcángel Rafael, vivo en armonía. Recuerda, la armonía es el balance, ¿no? La serenidad, este, el bienestar. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Entonces, bueno, este fluir tiene que ver también con la fe, ¿no? El saber que todo está bien, que todo se va a resolver, que todo fluye de acuerdo al plan divino. Recuerda, Rafael es el arcángel sanador y también es el arcángel que quita obstáculos y abre caminos. Entonces, bueno, si está pasando una situación que te desconcierta, que te inquieta, que te alarma, lo que fuera, todo está bien, ¿no? Tú tranquila, tranquilo, todo se va a resolver para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, más que el perdón de cómo van hasta ahorita las cartas, yo siento que es realmente el desapego, ¿no? El desapegarnos, el saber que la corte celestial nos cuida, nos protege, nos procura, que todo está bien, ¿no? Soltar y gozar el presente, despreocuparnos por el futuro, soltar lo que fue en el pasado, ya fue. Y no caer en las dinámicas, ¿no? Constantes o en las trampas que nos brinda el ego. Entonces, realmente crecer y decir, bueno, esto ya fue, tal vez a los, no sé, 15 años fui víctima, pero ya no voy a ser víctima porque ya me cansé de ser víctima, ¿no? Y ya crecí de esta situación, ya no es necesario llamar la atención a través de ser víctima, sino, este, gozo el presente, doy gratitud, como dice la carta, por mi vida, ¿no? Gozo mi vida, gozo el presente. Y me despreocupo por el futuro porque sé que todo está bien y que estoy protegido y custodiado a través de la corte celestial. Y que todo fluye en armonía, ¿ok? Muy bien. Entonces, para finalizar, la carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, dice... Padres e hijos. Está muy oscura esta carta, a ver si se puede ver. Así se ve. ¿No? Entonces, bueno, a mí lo que me llega cuando veo esta carta, padres e hijos, es un poquito el entender, ¿no? Lo que estaba diciendo ahorita, de que la corte celestial nos cuida porque somos los hijos, son nuestros padres, ¿no? Y desde esa línea energética, igual a la que tenemos aquí terrenalmente, ¿no? Si tienes todavía a tus padres, entonces, bueno, honrar a tus padres, a tus ancestros. Y si tienes también hijos, pues honrar también a tus hijos y que ellos te honren a ti, ¿no? Es el tener esa honra y ese respeto a ese linaje, ¿no? Energético. Y saber que todo está bien. Como nosotros, cuando éramos niños, nuestros padres nos protegían, ¿no? Y se encargaban de organizar todo, de pagar la colegiatura, de hacer tal, tal, tal. Y nosotros no íbamos a lo que teníamos que ir, ¿no? No estábamos con el pendiente de que cómo voy a pagar y cómo voy a hacer y el tránsito. El carro no funciona y el transporte público y 10 millones de problemas. Todo eso lo resolvían papá y mamá, ¿no? Y si eres papá o si eres mamá, pues sabes que hacemos eso, ¿no? Queremos que nuestros hijos crezcan despreocupados, que jueguen, que sean alegres, que estudien, que se eduquen, que aprendan, ¿no? Pero de una manera despreocupada. Entonces, bueno, eso es lo que hacen los padres. Protegen y tratan de brindarle lo mejor a sus hijos. Entonces, sabiendas de eso, haz lo propio también hacia la corte celestial, el universo o cual sea tu creencia. Saber que todo está bien. Que te aman, que eres un ser amado, que eres un ser de luz, que eres un ser deseado, ¿no? Y que nada más se te desea lo mejor, ¿no? Y ya sabiendas de eso, pues gozar la vida, ¿ok? Bueno, te deseo una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. 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 Namasté.